Muy buenas noches, comenzamos en esta temporada 2020. Con un nuevo programa, en este caso deportivo, estaremos con toda la información del fútbol regional, por supuesto, cubriendo lo que ocurra en las diferentes zonas de lo que tiene que ver a las ligas regionales, por supuesto, cercanas a Camilo Aldao y por supuesto la Liga Regional Fútbol del Sur. En este caso vamos a arrancar con la Liga Interprovincial, la liga vecina de aquí de la localidad de Chañar Ladeado, donde se disputó la primera fecha, al igual que en la Liga Regional Fútbol del Sur, el pasado domingo y se dieron estos resultados. La Liga Argentina igualó 0 a 0 con Café Ratense, quedó libre en esta primera fecha el último campeón, hablamos de Arteaga. Con estos resultados las posiciones están de la siguiente manera, Federación Independiente, Carlos 12 y Deportivo tienen tres unidades, son los punteros, Alianza, Café Ratense, Centenario y Godequen una unidad. Y no han sumado hasta ahora Huracán 9 de Julio, Belgrano, Chañar Ladeado y recordamos que Arteaga ha quedado libre en esta primera fecha en lo que tiene que ver a la Liga Interprovincial, aquí bien cerquita la vecina de la localidad de Chañar Ladeado. Ahora vamos a los resúmenes de los partidos y algunos de los goles que se dieron en esta primera fecha. ¡Gracias! 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 Después de ver el resumen de los diferentes partidos de la Liga Interprovincial, tenemos la próxima fecha que se estará disputando el próximo domingo con estos partidos. La fecha número 2, Centenario como local enfrentará en San José de la Esquina a Carlos 12, Café Ratense hará lo propio frente a Deportivo Verabegú, Chani Arense en Chanear Ladeado recibe a Arteaga que estará debutando, recordamos que en la primera fecha quedó libre el último campeón, Federación de los Quirquinchos estará jugando con Godequen, Alianza de Arteaga recibirá a Independiente y 9 de Julio Verabegú enfrentando a Belgrano de San José de la Esquina, queda libre Huracán de los Quirquinchos, toda la información completa de lo que ocurrió en la primera fecha de la Liga Interprovincial y también lo que va a venir en esta segunda fecha. Muy bien, ahora pasamos a lo que tiene que ver al fútbol senior que organiza la Liga Regional Fútbol del Sur, ya viene bastante adelantada en fechas en lo que tiene que ver a este fútbol senior, fueron jugando algunos días viernes, otro en el feriado, el día lunes por la noche, y se disputó la fecha número 4 con estos resultados. Mitre de General Valdicera igualó 1 a 1 con el único representante de nuestra localidad, hablamos de Juventud Unida. Club Alianza de Arteaga le ganó a San Carlos de los Urgentes 2 a 0, River de Inrivil cayó ante Sporting de Corral de Bustos 3 a 1, Sporting está jugando nuevamente el fútbol senior después de varios años en este 2020, y Municipalidad de Cábana goleó a Municipalidad de Monteguay por 5 a 1. En esta fecha 4 quedaron libres Unión de Guatmosín, Newbery de Cruz Alta y Atlético Guatmosín. Con estos resultados y disputadas 4 fechas tenemos la siguiente tabla de posiciones. Alianza de Arteaga es puntero con 9 puntos, lo siguen San Carlos de los Urgentes, Sporting de Corral de Bustos, River de Inrivil y Municipalidad de Monteguay, con 6 unidades. Municipalidad de Cábana, Newbery de Cruz Alta y Mitre de General Valdicera tienen 3 unidades y cierran la tabla de posiciones Atlético Guatmosín, Unión de Guatmosín y Juventud Unida de nuestra localidad con una unidad. Próxima fecha será la fecha número 5 con los siguientes partidos. San Carlos de los Urgentes enfrentará a Newbery Everton de Cruz Alta, Juventud Unida de Camilo Aldado enfrentará al Club Alianza de Arteaga, Municipalidad de Cábana frente a Mitre de General Valdicera y por último Unión de Guatmosín ante el Atlético también de la misma localidad de Guatmosín. Quedarán libres en esta fecha 5, Sporting de Corral de Bustos, Municipalidad de Monteguay y River de Inrivil. Muy bien, ahora sí pasamos entonces a la Liga Regional Fútbol del Sur porque se puso en marcha esta primera fecha del torneo de apertura de la Liga Regional Fútbol del Sur con suerte dispar para los equipos camilenses. Hablamos de Juventud Unida y una muy buena victoria en esta primera fecha. Debutó con el cuerpo técnico Matías Macari y derrotó a Mitre de General Valdicera por 3 a 1. Lo ganaba con un gol de Pedro Nán de penal, lo igualaba Salas para el equipo de Mitre cuando se terminaba el primer tiempo, pero en el segundo fue prácticamente todo de Juventud de penal. Nuevamente Pedro Nán marcaba el 2 a 1 y ya cuando le quedaban pocos minutos al partido una bonita definición de Nicolás e Andy cerró la victoria. La muy buena victoria de Juventud Unida 3 a 1. Por el lado de Boca fue visitante en su cancha ante San Carlos de los Urgentes. Decimos que fue visitante en su cancha porque San Carlos al menos en esta primera etapa hará de local en la cancha de Boca porque está haciendo refacciones en su piso. Justo le tocaba jugar con el equipo Genese. Entonces San Carlos fue local en cancha de Boca. Fue victoria del equipo de los Urgentes 1 a 0 con el gol de Bersano. No jugó bien el equipo Genese, no tuvo demasiadas situaciones de gol. San Carlos tampoco hizo demasiado, pero con la justeza de Bersano se terminó llevando el triunfo 1 a 0 entonces frente a Boca de nuestra localidad. Repasamos rápidamente todos los resultados que se dieron en esta fecha. River como local cayó ante Corralense de Corral de Bustos 3 a 1. Los goles abría la cuenta Piguillacampo para el equipo de Irribille. Luego Corralense lo daba vuelta con goles de Martorana, Lencina en contra y García. Como decíamos recién, San Carlos de los Urgentes con gol de Bersano derrotó a Boca de nuestra localidad por 1 a 0. Juventud Unida con 2 de Pedro Nani, 1 de Andy derrotó a Mitre 3 a 1. El gol de Mitre lo marcó Salas. Sporting de Corral de Bustos en su cancha. Golió al último campeón Atlético Guatimo Sinfo 4 a 1. 2 de Airoldi, 1 de Atilio Valla y otro de Juan II Valla. Buena victoria del equipo celeste en el arranque de esta Liga Regional Fútbol del Sur 4 a 1. Y recordamos que Newbery está jugando el torneo regional Amateur. Estuvo jugando el pasado domingo en Belville, igualó 1 a 1. Ya no tenía chances el equipo de Cruz Alta de avanzar a la próxima ronda. Y por eso estará completando esta primera fecha mañana miércoles a partir de las 20 horas en reserva. 22 horas en primera división. Enfrentará como local antesportivo de Isla Verde y ahí se estará completando la primera fecha. Ahora pasamos al resumen de la muy buena victoria que hablábamos al comienzo de Juventud Unida. 3 a 1 sobre Mitre de General Valdicera. Sí, los árbitros ya están en la cancha. Ahí ingresa la terna arbitral entonces comandada por Juan Arce y como decíamos atrás, ambos equipos, Juventud con su camiseta tradicional. Y Mitre también por supuesto con la tradicional. Ya están ambos equipos, capitán por el lado de Juventud como siempre. Será su número 5, Román Renzi. Ya estaremos confirmando quién es el capitán en el equipo de Mitre, de General Valdicera, su arquero. Ahí está. El jugador número 1, Gastón Araya, entonces capitán en el elenco de Mitre. Tanto a los asqueros como a sus líneas. Ahí dio la orden. Está en marcha el partido. Lo va tocando Román Renzi. El capitán abriendo la cancha para Nicolás Amati. Lo va tomando el zurdo. Tira pelota larga buscándolo a Pedro Nán. Va ganando de cabeza Pedro Nán. Va a buscarla Nicolás Eández, que sacaba. Era el número 4, Barla Sina. Que viene de Esportivo Isla Verde. Un refuerzo para Mitre. Nos decían, bueno, que han traído 7 refuerzos. Solo 3 están jugando en la jornada de hoy. Nosotros con algún problema de lesión, por eso no están en la títula de día. ¡Va el cabezazo! Ganaba de arriba. El número 9, Gonzalo Salas. Una pelota larga que parecía no traer inconveniente. Ganó Salas bien por Angeleri. Primera situación de gol y a prestar atención a los centrales de Juventud. En medio de los dos, le cabecea Salas. Jugaba para Sely. Sely la va dejando para Amati otra vez. Avanza bien a Amati y la deja para Andy. Y Andy otra vez para Amareli. En cara Amareli. Bien para Andy. Se juntaron los chiquitos. Se va de Andy. La deja para Amareli. Va Amareli. Terminó rematando. Algo incómodo. Pero decimos, se tiene que juntar esa sociedad. Tocaron un poquito y casi genera peligro, Juventud. Le centró. Ganaba. Ganaba a Amati. Le va quedando la pelota a Pedro Nán. Ya la dejó para Andy. Buena esta. Se viene Andy. Pica Sely por un lado. Por el otro lado. Pedro Nán. En cara de Andy. En cara de Andy. Se perfila a Pedro Nán. Viene la pelota para él. Avanza a Nán. Espera a Andy en el centro. Va al centro. ¡Está! ¡Rolla! 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 Y después termina despejando. Calegar y apurado. Le va quedando la pelota a Cariñano. Buena esta para Juventud. Uno llegó por poquito a Andy. Le va quedando la pelota a Sely. Avanza a Sely. La va tocando. Es atrás. Para Amati. Amati la va tocando nuevamente para Román Renzi. Se frena el capitán. La deja para Amato. Viene larga la pelota para Pedro Nán. Está habilitado. Se frena Pedro Nán. Quiere buscar el espacio para pegarle. La deja atrás para Andy. Lo tiene abierto a Sely. Es Pedro Nán. También dato. Viene el centro. Le queda Andy. A las manos. A las manos de Araya. Remate de Andy. Se desviaba un poquito en Dezotti. Y le terminó quedando Araya. El miércoles por la noche. Recordando que Newbery está jugando el partido del torneo. Remate. Pedían falta. No se la daban. Va la pelota para Salas. ¡Angeleri! ¡Angeleri! Abajo con sus piernas. Terminó sacando la pelota. El corner pedía falta sobre Pedro Nán. El árbitro dijo que no pasaba nada. Salió de contra. La hizo bien básquet. Lo habilitó a Salas. Otra vez apareció Angeleri. De buena actuación en la tarde hoy. Ya va a venir el tiro de esquina. Le va a pegar Andy a esa pelota. Viene el centro. Ganaba. ¡Rabia! Y Araya. Araya seguro. El arquero que cuando lo llamaron a responder. Aparecieron tanto Araya como Angeleri. Sí. Gran cabezazo. Gran desvío. Cabezazo fuerte. Pero sí el desvío que por ahí. Te complica más que un cabezazo. Pero Araya con la punta de las uñas. Qué buena esta. Se viene Selly. A ver qué pasa. Viene el centro de Selly. Lo ha pasado. La busca a Dato. Ganaba de cabeza. Dato va para Marelli. Le pegó. ¡Oh! Desviado. Desviado. El remate de Marelli. Le dio con todo. Se fue desviado. Le faltó direcciones. Otra buena llegada de Juventud. Como visitante en su cancha. Precisamente frente a San Carlos. Se viene 1 a 0. Se viene Kevin Dato. La pide Pedro Nambi en el centro. Cruzó toda la área. La pelota. Rebo tontinar. Y la sacó justo cuando la buscaba Pedro Nambi. Le va quedando la pelota a Selly. Selly la va jugando hacia atrás para Marelli. Avanza Marelli. La avanza atrás para Roman Renzi. Sale con pelota larga buscando a Pedro Nambi. Va contra de Sotti. Le puede ganar Pedro Nambi. Pedro Nambi se metió en el área. Sigue Pedro Nambi. Ahora sí. Penal. Penal. Le ganó la posición a Sotti. Después a Cerotti. Nari. Entre los dos lo tumbaron cuando se quedaba cara a cara con el arquero Araya. Lo bajaron a Pedro Nambi. Le marcaron penales. Va Pedro Nambi. Cara a cara. Da la orden. El árbitro va Pedro Nambi. Cara a cara. Con Araya dio la orden. En el árbitro se viene Pedro Nambi. ¡Gol! ¡Gol! De juventud lo hizo Pedro Nambi. De penal. En 37. Juventud le gana Mistri 1-0. Fuerte al medio. Seguro como dicen los libros. Le pegó. Con arma y vida. Pedro Nambi. El arquero volándose a la izquierda. Nada pudo hacer. 1-0. Ya va jugando el medio para Franco Vázquez. Ya da la toma el 10. Avanza Franco Vázquez. Viene la pelota para Arangue. Arangue la jugó bien para Tinari. Se viene Tinari. Mete centro. Salas. ¡Gol! ¡Gol de Mitre! Pasó toda la defensa. Apareció solo por detrás de todo Salas. Nada que hacer para Angeleri. Al único hombre que tenían que marcar en las alas. Apareció solo. Y ahora Mitre le iguala a Juventud 1-1. Sí, y parece algo que ya habíamos visto. Una película que ya habíamos visto. Dijimos que Salas de arriba está siempre atento a cada pelota que le llegue a su sector. Buscándolo a Peronán. Ah, Peronán ganaba de cabeza. Peronán la dejó para Andy. Es buena esta. Se viene Andy. Se frenó. Le puede pegar al arco. Se viene Andy. Le pegó al arco. ¡Al Arquelo! ¡Al Arquelo Araya! No pasa el peligro. Le queda a Sely. Demasiado largo el centro de Sely. Estaba solo de Andy. Bien por Araya abajo. Le queda la pelota. Dato viene. Dato sigue. Dato la hizo bien. Avanza. No pasa el peligro. Abre la cancha para Mati. Se viene Juventud otra vez. Nada va tocando. Pero yo, Natan Sely. Han terminado, Sergio, estos primeros 45. Va a estar un poco mejor el segundo tiempo en cuanto a la temperatura. Y esperemos que Juventud pueda torcer un poco y mejorar lo que ha hecho en estos primeros 45. En la circunstancia de la Medite podrán tener algunos minutos o al menos ir al banco de su frente. Ya está en marcha. El segundo tiempo va saliendo por aquel sector. Barla sí. La pelota larga que ya va ganando, cariño. Me va quedando la pelota de Andy. Va a pegarle Román Renche esa pelota. Da la orden el árbitro. Le pegó Román Renche. Y va, pegó la pelota. La arquera en dos tiempos. Va Sely. ¡Ale más! Que no pasaba nada. De la Marelli que iba a buscar la pelota. Llegaba antes. ¿Qué? Ahora ya le pegó. Capachani. 13. Manuel Filippoli. 14. Paolo se viene. Selys otra vez. Viene Selys. Dentro, atrás. La buscaba. Nada. Le queda. Dato puede estar. Le pegó. ¡Penal! 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 ¡Penal, mano! Sí! Siento de ley con la mano. El número 3, Tinari. Que lo va a monetar. La pelota tenía destino de gol. Sacó la mano Tinari. Fue muy clara esta. Va Pedro Nal. Un cara a cara con Araya. Le pegó. ¡Penal! ¡Penal! Pedro Nal. Ahora Juventulo gana 2 a 1. A estar atento con los cabezazos de Salas. Sí, señor. Que no pase como la última vez. Muy bien. Muy sereno. Pedro Nal. Muy bien. Viene la pelota Larga. Le va quedando la pelota a Arangue. Avanza Arangue. Va. Lo va a encarar a Javier Intra. Va Arangue. Le pegó el arco. Toca. Le botaban a Angelen y la pelota. Es una buena chance de Arangue que se le escapó. Javier Intra remató y se fue al córner la pelota. Se viene Galici. Va peleando todo por la pelota. Le queda Peralta. Va Peralta. Se mete en el área. Sigue Peralta. Va Peralta. Le puede pegar. Le pegó el arco. Arangue. Arangue. Arangue sacó la pelota. No pasa el peligro. Le queda Arangue la pelota. Se viene el número 11. La toca hacia atrás para Tinari. Se viene Tinari. Es que encara Tinari. Sigue Tinari. Que dice el árbitro. Que no pasaba nada. Que se levante Tinari. Sigue Tinari. ¡Cor! Acomodando barrera de 5. Da la orden. El árbitro va. Vázquez le pegó por arriba. Por arriba del travesaño. Tenía todo controlado. Anchereri. Roman Renzi lo va a buscar a Pedro Hernández. Va a larga la pelota. Va sacando Polly Siguetti. Le va quedando la pelota. Ver que la tocó para Eandys. Cara Eandys. Pica Petrini. Si lo ves. Pica Petrini. Va Eandys. Se frena Eandys. ¡Gol! De Juventud. Golazo de Andys. Se tomó todo el tiempo. Esperó a que se moviera toda la defensa. Definió contra un palo de Araya. Y ahora y ahora. Juventud le gana 3 a 1 a Mitri. Le queda la historia. Y genera un peligro. Viene el centro. Ha pasado. Está Mariano Vaca. Sacaba. Sacaba a Seguetti. Le queda a Marelia. Metía larga para Petrini. Le queda a Eandys. Está habilitado. Viene Eandys. Remate. Desviado. Desviado. Remate de Eandys. Que hizo el segundo. El número 10 de Juventud. Habrá salida. Que favorece a Mitri. 45-30. Vamos hasta los 48. Hace correr Mitri. Esperando que suene el silbato final. Cuando el árbitro dice que ha finalizado el partido. Muy buena victoria de Juventud Unida. Con dos goles de Pedro Eandys. Uno de Eandys. Derrotó Mitri. En el arranque de la Liga de Sur 3 a 1. Muy bien. Ahora seguimos con más resúmenes. En este caso de lo ocurrido en la cancha de Boca. Donde Boca fue visitante en su cancha. En la victoria. 1 a 0 de San Carlos de los Urgentes. Con el gol de Bersano. Muy bien. Vamos con el resumen de lo ocurrido en la cancha de Boca. Donde Boca fue visitante. Enfrentando a San Carlos de los Urgentes. Recordando que San Carlos estará remodelando su cancha. Y por eso será visitante en lo que tiene que ver a los partidos de la Liga Regional Fútbol de Sur. Ahí veíamos ingresar a Boca. Ahora a San Carlos de los Urgentes. Que finalmente el local se quedaría con la victoria 1 a 0. Boca renovado. Boca con algunos nombres nuevos. En el arco atajó Claudio Díaz. 2 la vuelta de César Banega. 3 Omar Ambrosio. 4 Alexis Palacio. 5 Juan Molinari. 6 Nicolás Marcuad. 7 Emanuel Ripacoli. 8 Leonel Bosco. 9 Fernando Rosales el capitán. 10 Joaquín Nani. Con la 11 Leandro Toledo. Acá veíamos una de las chances que tenía San Carlos. Y bien en Claudio Díaz tapando rápido esa pelota. Cuando iba a definir el delantero. Muy bien el arquero de Boca tapando lo que hubiera sido la apertura del marcador. Acá intentaría Boca. Galeano con los puños mandaba la pelota al córner. El banco de suplentes del lado de Boca. Con la 12 de los Santos Gastón. 13 para Luciano Pérez. 14 para Jonathan Tolosa. 15 para Ezequiel Barón. Y 16 para Juan Ambrogio. Cuando veíamos el gol de Carlos Bersano. El delantero que trajo San Carlos de los Urgentes. Ganaba de cabeza solo por detrás de todos. La peinaban en el primer palo. Entraba el número 9. Nada que hacer. Ahí veíamos como la peinaban en el primer palo. Nada que hacer para Claudio Díaz. Entraba solo el número 9. Se le escapó a la marca. Y marcaba el primero y único gol de la jornada. El número 9. Carlos Bersano. Perdón. Emanuel Bersano. Emanuel Bersano era el autor del gol. Entonces que le estaba dando la victoria a San Carlos de los Urgentes. Aquí intentaría Boca con un centro. Le quedaba ahí a Fernando Rosales que no podía definir bien. Después el árbitro cobraba pierna levantada para el hombre de Boca. Nuevamente Boca intentando llegar al empate. Era más empuje que fútbol. Pero iba el equipo de Walter Boldorini tendría en este cabezazo de Fernando Rosales la chance más clara de Boca del partido. Ahí veíamos que cabeceaba bien por el arquero Galeano que terminaba salvando a su equipo. Y mantenía el arco en cero para darle la victoria al equipo de los Urgentes por 1 a 0. Pero entre los amonestados en Boca estuvieron Palacio Alexis, Molinari Juan y Leandro Toledo. Recordamos el capitán fue precisamente Fernando Rosales. Aquí lo tendría nuevamente San Carlos que ya jugaba claramente de contra intentando liquidar la serie. No lo podía hacer pero finalmente se iba a quedar con la victoria 1 a 0 con el gol de Emanuel Bersano. Entonces le daba la victoria al elenco de los Urgentes. Aquí tendríamos otra aproximación del equipo local. Ahí viene el centro, remate, cruzado, se iba cerca. Nada que hacer, tenía días. Ahí veíamos la definición de uno de los ingresados en San Carlos. La pelota se iba realmente cerca. Ahí vemos nuevamente la repetición. No hubo demasiadas situaciones de gol. La más clara por el lado de Boca lo tuvo Fernando Rosales que tapó bien el arquero. San Carlos después jugado de contra tuvo espacios e intentos para tratar de liquidar la historia. En este caso se encontraba con Claudio Díaz que volaba su palo derecho y muy bien tapaba la pelota cuando buscaba el segundo gol San Carlos. Ahí vemos nuevamente la jugada. La repetición y bien por el muy buen arquero que tiene Boca, Claudio Díaz. Nuevamente San Carlos en ataque, pelota larga, cruzada. Se escapa por el sector izquierdo. Remate y otra vez Díaz apareciendo nuevamente el muy buen arquero que tiene Boca. Insistimos ahí tapando y ahogándole el grito al elenco de San Carlos. Nuevamente ya decíamos, Boca estaba jugado. Intentaba de todas las formas tratar de inquietarlo a Galeano. Y de contra se exponía esto a las jugadas que podían llegar a complicar. Y bien por días cuando el árbitro daba por finalizado entonces el partido. Con gol de Manuel Bersano. San Carlos de los urgentes como local en cancha de Boca. Derrotó precisamente a Boca por 1 a 0. Disputada la primera fecha de la Liga Regional Fútbol del Sur. Estas son las posiciones. Sporting, Juventud, Corralense y San Carlos son los punteros con tres unidades. Esportivo, Newbery, Unión, Boca, River, Mitre y Atlético todavía no han sumado unidades. Recordamos que Esportivo y Newbery todavía no han disputado su partido. Que lo estarán haciendo el próximo miércoles a partir de las 22 horas en Primera División. Vamos a la próxima fecha. Fecha número 2. Esportivo de Isla Verde estará enfrentando a Sporting de Corral de Bustos. Atlético en su cancha recibirá Juventud Unida de nuestra localidad. Mitre de General Valdicera enfrentará a San Carlos de los Urgentes. Corralense jugará ante Unión de Cruz Alta. Y lo que será relato de FM Gol aquí en nuestra localidad. Boca estará enfrentando a River de Inrivil. Quedará libre Newbery de Cruz Alta. Para ir cerrando en División Reserva hay que decir que se dieron estos resultados. River de Inrivil y Corralense igualaron uno a uno. Gonzalo Martini para el equipo de Inrivil. Agustín Ochoa que tuvo paso por Juventud Unida marcó para Corralense. En Camilo Aldá, Boca derrotó a San Carlos de los Urgentes por dos a uno. Los goles del Gené y se lo marcaron Ambrogio y Cuello. Juventud Unida también en nuestra localidad derrotó a Mitre de General Valdicera uno a cero con gol de Bosa. Atlético Guatimosín como visitante derrotó a Sporting de Corral de Bustos dos a cero. Y como decíamos resta el partido de Sportivo Newbery que estarán jugando mañana miércoles a partir de las 20 horas. Con estos resultados las posiciones quedaron de la siguiente manera. Atlético, Boca y Juventud son puntero con tres. Corralense y River con una unidad. Newbery que tendrá que jugar el miércoles. Unión, San Carlos, Mitre y Sporting con cero unidades. Bueno, no se han dado muy pocos empates en este arranque de la Liga Regional Fútbol del Sur. Solo en un partido de reserva hablamos de Corralense y River. Próxima fecha la volvemos a repetir en lo que tiene que ver a División Reserva y Primera División. Esportivo, Sporting, Atlético, Juventud, Mitre, San Carlos, Boca, River, Corralense, Unión, Sierra, Newbery de Cruz Alta. Así llegamos al final de la primera edición de Fútbol Regional. Por nuestra parte nos volveremos a reencontrar el próximo martes a partir de las 20 horas cuando tengamos nuevamente toda la información y por supuesto las imágenes de lo que ocurra aquí en Camilo Aldao entre Boca y Riverdín Rivil y también lo que ocurra en Guatimosín donde Juventud Unida estará visitando al último campeón. De nuestra parte nos despedimos hasta el próximo martes. ¡Suscríbete al canal!